Ahorita creo que me dio bueno al campo Si o que? Eso me encontraría Si me le das cuello Sire 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hacía más rápido parece Tiene que saltar, guardar la pierna, entonces relaxar ¡Entra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no, que no lejos! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! Ah, yo estoy acá con la onda de la onda. ¡Noooo! ¡Noooo! Que bueno, re aparte A lo visto de Afeatúa se queda ahí en un típico ¡Noooo!